El siguiente espacio es presentado por CETES Directo, la mejor forma de invertir y construir tu patrimonio. Tan pronto llega la quincena a nuestras manos, vemos cómo se diluye en múltiples compromisos como la renta, transporte, financiamientos, y si nos sobra algo, se va a otros rubros como el entretenimiento. Muchos ven al ahorro como el destino de lo que les sobra. Son pocos los que siempre reservan parte de su ingreso para el ahorro como un compromiso con uno mismo. Eso debe cambiar. Por ello, CETES Directo es la alternativa de ahorro accesible para todos, que te ayuda a guardar desde 100 pesos, de forma automática y desde tu cuenta de nómina. Con CETES Directo comienza tu ahorro, no te cobra comisiones y tu dinero está seguro. Entra a CETESDirecto.com y comienza desde hoy a construir un mejor mañana. Este espacio fue presentado por CETES Directo. Invierte en valores gubernamentales desde 100 pesos y sin comisiones. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República.